Fagout básicamente es una categoría de realness pero igual que en male figure realness tienen que pasar por hetero o en caso de los trans, por cis en Fagout los maricones tienen que ser lo más maricón posible Your truth is being gay Aquí hay maricones, ¿no? Aquí hay unas... Aquí he visto unos cuantos, la verdad Antes me estaba mirando el culo uno Ojito So, Fagout DJ, pon the beat Pon Britney Pon Britney Ven up, sí Oh sí Lady Gaga Pon me Juan Gabriel Juan Gabriel Juan Gabriel La ley de Gaga de Latinoamerica No sé Que el paz descanse, mi amor So Let's go, DJ, pon the beat Back out Let's go Anybody walking Anybody walking Anybody walking Ten Baby, can't you see I'm calling you I call out you Fagout, mi amor Show them how Fagout you are Show them how Fagout you are The Fag in it The Fag in it Okay, the booty Set it to the judges 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 Set it to the judges Go in front, set it to the judges Are you Fagout? Oh, oh Show them how Fagout you are Show them how Fagout you are Um, as this is a category that is just a little bit I'll explain Just come to the judges And be natural Show them that you're a fagout That you're a female You can teach the Grindr You can teach them You can teach them It's not performing It's not dancing It's not dancing Be you Wow Wow Pinta Ah Fagout Oh wow Oh wow Oh wow Oh wow Dance the crowd Dance the crowd Dance the crowd Dance the crowd Anybody walking? Anybody walking? Anybody walking? 10 9 8 7 6 Let's go A las fuerces, mi amor Eres lo marico insuficiente Okay A las fuerces, mi amor Vende aquí, vende aquí Vende aquí Vende aquí, menos对, focos x4 Do you want to accept Teeensown? Uh Ok Por Mi amor Enséñale los zapatitos Enséñale los zapatitos ¡Llávenos zapatitos! ¡Mirad eso, mi amor! ¡Piedrita! ¡Oh, el culi! ¿Quién está caminando? ¿Quién está caminando? ¡Lami, mi amor! ¡Lami! ¡Agua! Judges, your score 10, Suv plasma wings. Subtitulados por estaösse ¿ も tem multiple veces mas? ¿A alguienاط tightro hacia atrás? ¡Ten, nueve, siete, siete, cuatro, tres, dos, ¡1! ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, todas las que estuvieron sus testes... Todas hacia atrás. ¿Quién fue la primera? ¿Quién fue la primera? Amore, elige a alguien. Ok. Dj, pump the beat. ¡Lito! Salud a la Mhm! Enseñame qué maricón eres. La mámara del lugar. ¡Guata tu score! ¡Guata tu score! ¡Guata tu score! One over here, two over here, You stay, baby, baggymse. ¡A la final del turno! 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 ¡Amores! ¡El mariconeo! ¡El mariconeo! ¡Amores! 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 ¡Gracias!